Bien, sí, yo acercándome a la Universidad de Villa María, a LOIR, fundamentalmente, al observatorio, donde la cual yo soy docente universitaria y participo en algunos proyectos de extensión, que es lo que me acerca a la gente de LOIR, que tenemos 500 estudiantes en potencialidad de terminar el secundario mayores de 18 años de distintos barrios de la ciudad. Si bien sabemos que la municipalidad tiene un proyecto paralelo de terminalidad en la Universidad Tecnológica, nosotros no salimos a competir con nadie, ni con la municipalidad ni con los otros CEDMAS que tenemos en la ciudad. Este CEDMAS, fundamentalmente, en la cual yo dirijo, bajo mi órbita, yo tengo el anexo 3, digamos, del servicio penitenciario, el Rosario Vera Peñalosa, que también depende del CEDMAS MAO, tengo el anexo Ticino, anexo Arroyo Cabral y el Polo de la Mujer. Este CEDMA lleva adelante 6 propuestas diferentes en el territorio, de la cual nosotros estudiantes tenemos. El problema más urgente nuestro es el CEDMA madre, porque precisamente en este CEDMA es donde las condiciones y delicias no están dadas como para que nosotros hagamos una convocatoria masiva, por ejemplo, a estos 500 estudiantes que tenemos. Sabemos dónde están, sabemos cómo ir a buscarlos, pero tenemos que ofrecerle una propuesta acorde, al menos, con la seguridad en la infraestructura. O sea, yo como directora respondo directamente de cualquier problema que suceda dentro del edificio. Entonces, lo que me preocupa fundamentalmente es lo de inicio. Lo pedagógico está funcionando, porque nosotros todos los años tenemos 180 estudiantes dentro de nuestras aulas. Hoy, actualmente, en primero y segundo año, contamos con 70 estudiantes, tenemos 40 que lo vienen haciendo desde la semipresencialidad y tenemos casi los 40 que egresan. O sea que el tema de la matrícula, si bien ha sido un problema en la pandemia, nosotros hoy estamos tratando de salir a buscar a aquellos que quedaron en el camino. Salir a buscar lo que implica condiciones educativas, acordes para lo que es la educación pública, gratuita y de calidad. Eso es lo que queremos ofrecer. Por eso estamos saliendo a difundir nuestra propuesta, pero también mostrando nuestra realidad. Gracias, María. Juan. Gracias. Gracias.